Yo soy tu genki hombre, tú mi genki rama, ando ruling en la calle, no me importa nada. Yo soy tu genki hombre, tú mi genki rama, ando ruling en la calle, no me importa nada. Mamá. Nosotros continuamos disfrutando del buen contenido de Buena Noche. Como siempre, gracias por continuar en sintonía con nosotros. Y hoy Pachi y yo estamos súper contentos y emocionados porque tenemos un invitado, clasificación 1A, acto para todo el público. Pachi, ¿de quién se trata? Bueno, él es un joven súper talentoso y carismático. Y seguramente has visto su rostro porque perteneció a la agrupación Lo Blanquito y pues está aquí para demostrar todo su talento y conversar contigo sobre su vida musical. Él es... El Choli, por supuesto. Sus videos a través de la plataforma digital de YouTube sobrepasan más del medio millón. Nos vestimos de gala para recibirlo. Bienvenido, hermano. No, gracias a ustedes por tenerme aquí. Súper bien, súper bien de estar en Santiago de nuevo y tripeando con ustedes un rato. Tengo una queja pública con producción. Cuando vengan galanes de manera internacional, porque él tiene un fila internacional, no me pongan porque nadie me va a hacer caso en este momento. Yo sé que usted, doña, si usted que me está viendo, le está dando zoom para allá. Qué bueno es tenerte. Feliz, emocionado de ver tu desarrollo en la parte musical. Muy joven. Pero es increíble lo que has logrado a través de la música. Sí, estoy súper contento con el apoyo del público, la verdad. Esta nueva etapa, la gente la ha aceptado y me han dado muchísimo buen feedback. Y estoy súper emocionado con lo nuevo que viene, con lo que está sonando, lo que estaba escuchando ayer, el Genki Hombre. Y contento de enseñárselo al público que está ahí en su casa, viendo. Y nada, se ama el Genki Hombre. Para hablar del sol, obligatoriamente, debemos de mencionar, de manera persistente, por una de las plataformas donde mucha gente te conoció y te apoyó, y más en el Cibao, Los Blanquitos. La separación, pues, es indiscutible que causó un tanto de dolor en la nueva generación que escuchaba su música. Yo sé que esta pregunta te la han hecho mucho, pero yo sé que de igual manera que hay gente en este momento, que hay un público de Buena Noche, que no conoce los motivos generales o principales. ¿Por qué la separación se estaba pasando por uno de los mejores momentos musicalmente hablando? Bueno, nos dimos cuenta que cada uno tiene una visión diferente. Le entregamos unos meses antes el último ya álbum de Estudio Sony, que era el que le debíamos, y la experiencia fue buenísima. O sea, logramos muchísimas cosas increíblemente buenas, pero nos dimos cuenta que era el momento de nuestro poder desarrollarnos de forma individual y alcanzar la vibra y la meta que cada uno tenía en su cabeza. Pero estábamos súper bien, o sea, somos... Justamente la pregunta. O sea, nos llevamos súper bien, o sea, con uno de ellos jugó pelota los lunes, con el otro siempre tiene su casa, o sea, que en verdad, o sea, ha sido bien. No ha sido una separación. De una forma u otra ha querido vincular o ha querido vender de que sentimentalmente la relación de amistad se ha desvinculado un poquito. Es que tú sabes cómo son los medios, tú sabes cómo las cosas, pero... No, muchachos, las cosas han estado bien. Los muchachos yo los quiero, los amo toditos, son mis hermanos. Porque qué viejos, o sea, nosotros compartimos y tenemos experiencia y vivencia que hemos tenido. Mira que si yo te cuento. Tú sabes que, de manera personal, a mí me ha llamado poderosamente la atención de que relativamente tu proyecto es súper nuevo. Sin embargo, el apoyo del público ha sido increíble. Y tus videos, tu música, las descargas ha sido increíble y maravilloso de una forma u otra. El apoyo que le ha dado el público, la gente que definitivamente estamos trabajando para ellos. ¿Tú lo esperabas? No lo esperaba así, de que tanto como está sucediendo ahora. Yo lo que estoy súper contento, o sea, ese es como el regalo que te da, de lo que tú haces. Porque al final uno lo hace esto por pasión. Y esa gratitud de que la gente haga y te dice, wow, me gusta tu música, me gusta por la línea que te está yendo, lo que está haciendo. Viejo, eso no tiene precio. Eso es lo que más a uno le llena. En esto todo el que hace arte se puede identificar con eso. O sea, tú el que es diseñador, cuando dicen que el logo está bonito, o que le gusta el trabajo, tú sabes, eso es lo que lo llena. Y al final eso es lo que me tripeaba a mí, y que la gente haya aceptado el proyecto. Y más adelante vienen muchísimas cosas interesantes. Interesante. Menciono esa palabra y me llega automáticamente a la mente. Justamente uno de tus temas, de los más recientes, que tiene como que un sabor completamente distinto de los años 80, años 70, años 90, por ahí. ¿Por qué mezclar? Porque tú eres jovencito, tu edad son 24 añitos, ¿correcto? ¿Por qué vincular esa música de esos años ahora, a la actualidad? Porque esas son las influencias que uno ha tenido. Independientemente de que uno ha... Que uno es muchacho, porque yo me considero un muchacho todavía, ¿me entiendes? Muchachito. Los que han puesto en los paris, esos discos viejos siguen sonando, aunque pasen mil años, y es lo que uno como que se ha influenciado, tú sabes. El que estáis escuchando en pantalla, viendo en pantalla el Cholitra, que fue el primero que lancé. El Cholitra. ¿Por qué el Cholitra? El Cholitra, no sé, le quise poner ese título, pero la canción lo que dice, tra, tra, tra. Pero le puse Cholitra como para diferenciarlo de todos los tracks que hay, tú sabes. Pero es como esa onda retro que tú mencionabas, como esos sonidos viejos. Y lo hice aquí en Santiago, lo grabé aquí en Santiago. De hecho, debo de confesar públicamente que yo pensaba que tú eras santiaguero, pero cuando hice la tarea, me doy cuenta que no, que de la capital. ¿Qué diferencia el público de la capital? Me van a matar por esta pregunta, pero yo los amo a todos. ¿Qué diferencia el público de la capital al público de Santiago? Si tú supieras que los dos públicos son buenos, los dos públicos son buenos y no tengo nada malo que decir de cada uno de ellos porque nos han acogido súper bien. A mí me han acogido súper bien. Y luego, no sé, o sea, es un público chévere. Los dos son un público que siempre están activos con sus artistas. La primera que yo canté aquí, canté en Santiago, la verdad, para decirte la verdad. Y desde ese momento el público aquí me ha llenado muchísimo. Hablaste de la influencia musical y, de hecho, por eso el resultado final. ¿Quién te influye en la música? Una persona que, no imitar, yo entiendo que las imitaciones no siempre son buenas, por no decir nunca, pero una persona que te gustaría guiarte más o menos por sus pasos. Bueno, el Max Oliver, el Daddy Yankee, alguien que ha inspirado, yo creo que una generación grandísima, Arcángel también, ha inspirado muchísimo artistas nuevos, por así llamarlo, y de una generación grandísima. Creo que Sodom, ¿verdad? Tiene mucha, bueno, Jowell y Randy también. ¿Y del patio? Del patio, muchísimo. O sea, del patio, bueno, lo clásico, lápiz consciente. Dicen, ¿para qué qué lápiz? El lápiz consciente influencia a muchísima gente. Muchísimo, muchísimo. Mimo poeta. O sea, la para antes. O sea, pero sí, sí, sí. Su tigre. Esta pregunta, yo hice un compromiso con producción porque la producción saben a quién tienen aquí adelante. Yo dije, meramente voy a hablar de la parte profesional, nada personal. Esta pregunta es muy seria y puede que torne un poquito difícil. Más o menos, ¿cómo anda tu DM? El DM está bien, el DM está bien, el DM está bien. Tiene ahí el teléfono. ¿Va a sacar el teléfono? No, 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 era la mano en el bolsillo que me la puse. No, el DM está bien, el DM está bien. Gente ahí comentando, ¿no? Que me gusta, que tú estás bien, que la música está buena. Pero sí, eso es parte de él, DM, eso es parte de él. Tú sabes que en los medios de comunicación tradicional, en la televisión, que uno pues obviamente está delante de las cámaras, siempre se ha dicho de que el físico es muy importante. Yo siento que no debería ser lo primordial porque esto se va, pero lo que queda es lo que está en la mente, lo que está en el cerebro. Un cerebro bien amueblado, pues vale por tres. En el mundo musical, ¿el físico importa? ¿Tú sientes que da más peso tener un buen físico? Bueno, como tú dices, lo que se queda al final es lo que tú dejas, tu legado. Pero el físico es lo que atrae y te puede ayudar a alcanzar tu mensaje, o sea, que la gente vea tu mensaje. Pero al final lo que importa realmente es lo que tú dejas, lo que tú hablas, lo que tú vives. Esto se va, eso se va. De aquí a los tantos años ya eso se queda, ¿me entiendes? Y lo que dejas es, como tú dices, lo que tú dejaste en la vida. Lo que sí se va a quedar en nuestra mente y en nuestro corazón es tu más reciente composición, que me encanta. La estuve bailando, Nicole y yo estuvimos disfrutando por ahí. Jean Carlos quiso unirse al grupo, pero tú sabes que él tiene un problemita en la cadera y no pudo hacerlo muy bien, pero vamos en el proceso. Háblame cómo fue la creación, cómo ha sido el recibimiento del público hacia él mismo. Bueno, la creación fue chévere porque estábamos en Orlando. O sea, un tipo internacional, no fue aquí. Digo yo, ¿fue en el ciudadano? Sí, pero se grabó afuera. Estábamos en los parques de Disney. Fuimos un grupo de panitas y uno de ellos conoció un productor que bregaba súper bien y agarramos, fuimos al estudio, hicimos el lico y entré chelcha, una cerveza, cosas, como comenzamos a fluir y se dio la canción así súper como improvisada, vamos a llamarlo. Y el genqui hombre como el hombre todopoderoso, como el hombre como que la mujer es como que el genqui hombre, ese es como que el que está. Es el tipo, es el tipo. ¿Te consideras un genqui hombre? No, yo sí, bueno, no sé, no sé. ¿Cuál es el prototipo físico o intelectual de un genqui hombre? No, el genqui hombre es el tipo que está, que la mujer es tan activa, el genqui hombre, el todopoderoso. Ah, no, yo no soy genqui hombre, entonces no, no, no clasifico para el genqui hombre. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas próximamente, musicalmente hablando? ¿Qué te gustaría lograr a través de la música? Bueno, seguir tirando sencillos, seguir trabajando y disfrutando el proceso, viejo, porque esto es una carrera larga de mucho esfuerzo y sacrificio. Y al final, loco, disfrutamos el ride, el proceso, y que lo que Dios traiga, eso lo cogemos. Mira, tú sabes que iba a cortar aquí, pero no puedo dejar de pasar esta oportunidad, que mencionaste algo, que en los últimos tiempos, pues, no creemos mucho que es en el proceso, en hacer la fila. Debemos de creer, apostar y confiar en el mismo. Mucha gente ahora mismo está haciendo música, se pega, pero por decir o hacer música de manera repetitiva, y eso pasa, tiene una fecha de caducidad. Pero cuando tú trabajas con un norte bien definido, cuando tú trabajas con una visión de hacer algo de calidad, eso perdura en el tiempo. Y te felicito a ti, a tu equipo de trabajo, que tiene eso bien claro, bien definido, crear y confiar en el proceso. Gracias, gracias, es parte de, es un trayecto largo, pero es parte de, eso es parte de. Yo quiero bailar y disfrutar de tu canción. ¿Qué dicen en el estudio? ¿Bailamos? Vamos, dale, vamos, dale. Gracias, un placer enorme. Gracias a ustedes. Me voy preocupado porque yo no soy genqui hombre, nada. En Buenas noches disfrutamos de la música de calidad del Choli. Yo, let's give it up. 3, 2, 1. El Choli Betty. Vámonos al playero, dice, baby. Tú eres una modelo y yo soy tu presidente. Tengo la corona, póntela en la frente. Y ma, yo siento que tú estás caliente. Y pa' la sed, hago al diente. Aunque tú te de revista, te gusta mi flow de artista. Mami, dame ese play, what you say, frito late. Tengo loco al DJ. Yo soy tu genqui hombre y tú mi genqui dama. Ando rolling en la calle y no me importa nada. Loca conmigo y también con la balada. Por ti un poco a mal canto ni rodando en el Impala. My mala. Tú te ves bien, pero mejor en traje baño. Que te mire entera, eso no hace daño. Tú estás acostumbrada, te andando con tacaño. Con él tú andas en concho, conmigo uno del año. Vamos a comprar una cama queen y uno billet beckin. Pa' llevar hasta Belger King y cómete un quince de pollo. Yo como Rayo McQueen en una casa de zinc. Contigo creo que voy a salir del hoyo. Tú eres una modelo y yo soy tu presidente. Tengo la corona, póntela en la frente y más. Yo siento que tú estás caliente. Y pa' la sed, hago al diente. Aunque tú te de revista, te gusta mi flow de artista. Mami, dame ese play, what you say, frito late. Tengo loco al DJ. Yo soy tu genki hombre y tú mi genki dama. Ando ruling en la calle, no me importa nada. Yo soy tu genki hombre y tú mi genki dama. Ando ruling en la calle, no me importa nada. Mama. El Choliberi. Yo, mami. Tú eres como Punta Cana con aire. Ey, un saludo a la gente que pone caption en inglés. Sin saber qué es lo que dicen. Estamos aquí, el Choliberi. El Choliberi, Evo Lab in the fucking building. Epe, epe. Yo, que sigue el party, sigue el party, sigue el party. Que sigue el party, sigue el papá party. Yo, tú eres como un día sin calor. Vox. Y, 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 y. Yo, epe. Gracias por ver el video.